Saludos mis amigos, bulla para ti, estamos aquí en la hacienda Maldonado en Salinas y pretendemos subir al Cerro de los Cielos y luego venir a disfrutar de todas las bellezas que hay aquí en este lugar, les invitamos, todavía están a tiempo, bulla para todos Maldonado en Salinas 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 Maldonado en Salinas